Buenos días a todos. Quiero agradecer la presencia, en primer lugar, de las autoridades nacionales, de los miembros del directorio, de los integrantes del Comité de Dirección, especialmente la presencia del Ministro de Planificación, Julio De Vido. Gracias, Julio, por estar acá. Y agradecer también la presencia de los periodistas, a los que nos acompañen aquí, a los medios nacionales, regionales e internacionales, los que están hoy en Nueva York y los que están siguiendo esta conferencia por webcast. Para nosotros es una satisfacción hoy darle a conocer el plan de los 100 días, un plan que tomó bastante esfuerzo desde mi equipo de trabajo para llegar a concretarse y que hoy queremos compartir con ustedes los resultados. También, particularmente, voy a mostrar los avances en la operación durante los primeros tres meses de gestión, con lo cual no solamente este es un ejercicio de planificación, también es un momento para mostrarles dónde estamos hoy parados para el arranque del 2013. Quiero decirles que trabajamos mucho para esta presentación, no solo en su elaboración, sino en tratar de acortarla y hacerla de una manera didáctica y amena para que todos entiendan. Creo que por la importancia que tiene la presentación para YPF y para los argentinos en general, voy a tener que exponer y, de alguna manera, entrar en detalles técnicos, así que les pido a ustedes que tengan un poco de paciencia. Verán distancia de los objetivos que nos proponemos alcanzar durante los próximos cinco años. Para los jornalistas en Estados Unidos, les gustaría agradecerles por acompañarnos. Pensé que era importante que recibieran información de nosotros, así que agradezco su participación y les gustaría presentar principalmente el plan de primer año con muchos detalles. Y, por supuesto, después de eso, estaré abierto a recibir vuestras preguntas. Gracias por acompañarnos. Bueno, largamos, damos comienzo a la presentación. Esta es una presentación de gestión, por lo tanto, contiene manifestaciones sobre el futuro que, de alguna manera, están supeditadas a riesgos y a cambio del mercado. La presentación va a estar compuesta principalmente por cuatro componentes. Entonces, uno, voy a hablar del contexto en el cual hoy estamos, que es el contexto país. Y, segundo, entraré en el plan de alto impacto que, de alguna manera, tiene como scope el 2012 y el 2013, para luego entrar en mucho más detalles en el plan de negocios para el 2013 al 2017. Y, por último, elaboraremos algunos detalles, las condiciones financieras y las condiciones financieras que, de alguna manera, tienen este plan. Antes de comenzar con la presentación, quería hacer hincapié en el modelo de compañía que, de alguna manera, fue tomado en cuenta para elaborar este plan, que tiene que ver mucho con el espíritu y con el detalle del plan en sí mismo. Primero, el hecho de que hoy somos parte de una empresa mixta, una empresa mixta que tiene como accionista principal al Estado argentino y accionistas minoritarios. Una empresa que tiene, dentro de su ADN, como valor fundamental, que está dirigida profesionalmente, que es una empresa competitiva, y es una empresa que tiene una ambición global, que tiene un fuerte sentido nacional, que tiene que ver con, de alguna manera, ser los líderes de retomar el rumbo energético y, de alguna manera, marcar el camino en resolver el desbalance energético del país. Y que tiene, también, como elemento fundamental, el hecho de que todos los proyectos que voy a mostrar acá tienen sentido de negocio y, por lo tanto, agregan valor a los accionistas, a todos los accionistas de YPF. Sin entrar en mucho detalle, pero para dar una visión macro del crecimiento del país en los últimos años y, de alguna manera, cuál fue el acompañamiento que tuvo la producción, tanto de petróleo y gas a nivel nacional, como el acompañamiento en la producción de petróleo de YPF. En este gráfico se ilustra que, de alguna manera, se desacopló el crecimiento del país con la oferta de petróleo y la oferta de gas de la industria petrolera argentina en general y, particularmente, la de YPF, petróleo y gas, que declinó alrededor de un 6% anual por los últimos años. Lo que llevó aparejado un aumento en las importaciones, que tocó un número de 10.000 millones de dólares en el 2011. Argentina tiene una industria energética que es, de alguna manera, dinámica y tiene una pluralidad importante en sus participantes, con alrededor de 50 operadores a lo largo del país y toda una red interconectada, tanto de gasioluctos como bioluctos, que vinculan las cuentas productivas del país con los principales centros de consumo. Esa es una fortaleza importante que tiene nuestro país comparado con muchos países del mundo en los cuales no se cuenta con una industria completamente integrada como la que tenemos nosotros aquí en la Argentina. Más allá de la capacidad de infraestructura que tenemos, tenemos mano de obra calificada, tenemos universidades y tenemos también escuelas técnicas que, de alguna manera, proveen a la industria gente que es capaz de trabajar en los pozos y gente que es capaz de dirigir, tanto en geología, geofísica, ingeniería de reservorios, los planes que estamos desarrollando. YPF, pese a la retroacción que tuvo durante los últimos años, hoy sigue siendo la empresa líder del mercado, tanto por su capacidad de producción, por su capacidad de refinación y por la cobertura que tiene con las redes de estaciones y de servicios. En el Sheraton mostré cuál era la visión de este plan estratégico de los cinco años sin ahondar en detalle. Pero en aquel momento mostré que nuestro plan estratégico tenía fundamentalmente tres pilares y un objetivo principal que definimos en aquel momento como el paradigma energético del país. Convertir a Argentina en una exportadora neta de nuestros petróleos, tanto petróleo como combustible. Y el desarrollo masivo de los recursos no convencionales. Este plan estratégico comenzó con un plan de alto impacto que tenía como objetivo principal parar el declino de producción, tanto de petróleo como de gas, y generar una plataforma de trabajo que nos permitiera afianzar el crecimiento de los próximos cinco años. También dijimos en aquel momento que íbamos a elaborar un plan de crecimiento rentable de la compañía. Y que teníamos como objetivo principal es liderar o ser los líderes del desarrollo de yacimientos maduros en Latinoamérica y un referente mundial en el desarrollo de los recursos no convencionales. Hoy voy a mostrarles un avance de a dónde estamos parados con el plan de alto impacto y a su vez el detalle del plan de crecimiento rentable para los próximos cinco años. Primero que nada, quisiera decirles que uno de los hitos fundamentales de los primeros cien días fue poner el equipo de trabajo en marcha. Hoy me acompaña un equipo de gestión experto. Dentro del equipo de gestión tenemos más de 200 años de experiencia acumulada en petróleo y gas. Y tenemos también una diversidad de gente que viene de la industria del petróleo, que viene de la banca con experiencia internacional y gente también que viene del sector público. Y el hecho de esta diversidad da de alguna manera fortaleza al equipo de trabajo. El equipo de trabajo se encuentra hoy aquí, son los directivos de YPF que están sentados aquí junto a mí y de alguna manera todos ellos tienen experiencia internacional y vasta experiencia en el sector. Antes de entrar en los números de actividad y en los números económicos, quisiera decirles que la seguridad y el medio ambiente es el objetivo nuestro primordial. Decimos que la seguridad está primero. Eso quiere decir que no hay ningún resultado de ganancia o ningún resultado volumétrico que justifique que nuestra seguridad no está al tope de nuestra agenda. Hemos lanzado un programa para capacitar 45.000 trabajadores. Un programa que no tiene ningún paralelismo histórico dentro de YPF. Hoy tenemos alrededor de 16.000 trabajadores propios de YPF, pero cuando sumamos nuestros contratistas y la gente que trabaja en nuestros campos sumamos 45.000. Este programa está apuntado a dar las bases de seguridad que cualquier trabajador debe tener, en el cual le damos un pasaporte al trabajador en donde podemos seguir para qué operaciones está calificado y podemos seguir su entrenamiento a lo largo de la vida de ellos. Hoy tenemos más de 220 instructores en el campo que están, de alguna manera, capacitando a toda esa gente. Hemos creado dentro de la nueva estructura la función que llamamos de C-MAS, que es una función de seguridad y medio ambiente que reporta directamente a mí. Está ocupada por Jesús Grande, que tiene una amplia experiencia internacional en esta materia y retomó o regresó al país después de alrededor de 20 años de estar fuera de él como empleado internacional. Tenemos un compromiso importante al medio ambiente y hemos generado los nuevos estándares de seguridad y medio ambiente que están siendo en este momento distribuidos alrededor de todos los trabajadores. Hemos relanzado la exploración en la Argentina. Estamos multiplicando más de 2.5 veces la cantidad de pozos que vamos a perforar en los próximos 5 años, con 50 pozos exploratorios que estamos planeando para el primer año que es el 2012. Como pueden ver en la gráfica, teníamos un objetivo de la gestión anterior de perforar 20 pozos este año. Estamos planeando terminar con 50, en los cuales 9 pozos de estos están apuntados al desarrollo de la exploración del gas convencional en la cuenca de Uquina y en la cuenca del Golfo San Jorge. También tenemos 15 pozos en la exploración en cuencas productivas convencionales que nos asegurarán, de alguna manera, ampliar el desarrollo de los yacimientos que hoy estamos explotando. Como ven en el gráfico de abajo, estamos de alguna manera en plan y hoy tenemos perforados unos 22 pozos y empezamos a acumular 50 hacia fin de año. Quisiera en este momento anunciar algo que es muy importante para nosotros y es decir, 5 descubrimientos en lo que llamamos Shell, tanto petróleo como gas. Hemos por primera vez perforado una nueva roca madre en Argentina. La roca madre se llama D-129, se extiende en la provincia de Chubut y en la provincia de Santa Cruz y tenemos 3 descubrimientos. Y 2 descubrimientos en Vaca Muerta en nuestro play de Shell Gas. Esto es muy importante para nosotros, es la primera vez que perforamos una roca madre que no sea Vaca Muerta y genera un nuevo potencial prospectivo para la Argentina que va a tener una importancia estratégica para el país. Lo que están viendo aquí es la cuenca del Golfo San Jorge. En la cuenca del Golfo San Jorge estamos, de alguna manera, delineando en verde y en rojo lo que es la madurez de la D-129. Y los pozos que se han perforado son los 3 pozos que ustedes pueden ver en el mapa. Un pozo es de Loma de los Perales, Estancia Cholita y el pozo de Loma del Cui. Los 3 pozos son descubridores de petróleo en la roca madre D-129 y han mostrado productividad. A su vez, tenemos 2 descubrimientos en la ventana de gas en Vaca Muerta para el Shell. Los 2 pozos que hemos perforado son Loma del Moya X1 y el Orejano X2 con muy buenas productividades de gas. El primero, en Sociedad Conexon Móvil, YPF como operador 45% y GIP, la empresa Neuquina. Y el segundo, con YPF con 100% de participación. Estos 2 descubrimientos serán comunicados por la red financiera a la SEC esta misma tarde. A continuación, quisiera darles un poco de detalle de cómo vamos con el desarrollo del Shell Gas y el Shell Oil en Vaca Muerta. El primer objetivo que hemos tenido durante este año es terminar el delineamiento de el Shell, tanto en la zona de gas como de petróleo. Como ustedes pueden ver en el gráfico, estamos mostrando de alguna manera la ventana de petróleo, la ventana de gas húmedo y la ventana de gas seco. Estos son los pozos que hemos ido perforando de alguna manera para chequear y para corroborar el modelo que teníamos. El modelo este año se termina de corroborar con los dos pozos que acabo de denunciar, que están en la zona de gas y que de alguna manera pasa a ser un foco importante para nosotros dentro del plan estratégico por el déficit de gas que hoy tiene el país. Los dos pozos testearon muy buena producción de gas. Y también se terminó de comprobar y de ampliar la delineación de lo que es la ventana del petróleo. Esto nos permite asegurar el Acres del Shell, aumentar el valor de Acreaje para incorporar nuevos socios y delinear de alguna manera nuevos clústeres de desarrollo que va a ser el foco principal que vamos a tener en 2013 con el inicio de nuestro piloto. En el plan de impacto de este año, uno de los objetivos principales para nosotros fue detener el declino de producción. No podemos apuntar a crecer si no tenemos una base sólida de producción. Y en el 2013, de alguna manera, retornar al crecimiento. El gráfico que les muestro a continuación ilustra la detención del declino, ilustra el volumen de petróleo con el cual terminaremos el plan de 2012. Y que ustedes pueden ver aquí en detalle, mes por mes, cuál es nuestro nuevo plan en el cual hemos inyectado alrededor de 1,5 billones de dólares extras al plan original que tenía la gestión anterior. Y dónde estamos en materia de producción en cuanto a resultados. Lo mismo para el gas. Como ven, la declinación del gas histórica del 2008 al 2011 es mucho más espinada que la declinación del petróleo. Estábamos declinando alrededor de una tasa del 10%, con lo cual, revertir una declinación tan pronunciada va a llevar todavía de mayor actividad y de más tiempo. Pero pensamos terminar este año con 33 millones de metros cúbicos al día y terminar el 2015 con 34, con lo cual estaríamos revirtiendo el declino de 10% a 3% en la parte de gas. Aquí pueden ver exactamente dónde estamos hoy, un detalle de mes por mes, el plan de la gestión anterior, dónde comenzamos y dónde estamos hoy. En cuanto a actividad, me gustaría mostrarles por qué este plan, esta inversión adicional, trae una actividad importante asociada a nuestro plan. Lo que están viendo en el lado izquierdo son los equipos de perforación, donde estábamos en el Q2 y donde estábamos en el tercer quarter, donde empezamos con 29 equipos de perforación y hoy estamos con 36 destinados al petróleo y uno para el gas y hoy estamos con 5. Y del lado derecho pueden ver cuál es el plan en pozos acumulados. Hoy comenzamos con 174 pozos de petróleo, hoy tenemos acumulado 3.24 y pensamos acumular 1.564 al final del 2013 y el plan de gas es impresionante, es prácticamente relanzar el desarrollo de gas en Argentina. Creo que perforamos o no perforamos casi ningún pozo en el 2011, empezamos a perforar con dos equipos, apenas comenzamos la perforación, hoy estamos con cifro y pensamos llegar a 122 y con 15 equipos de perforación al final del 2013. Cabe decir que no teníamos muchos proyectos de gas en cartera, con lo cual tuvimos que crear un grupo de estudios específicamente dedicado al gas para poder restablecer el desarrollo de gas que es tan importante para el país. Estamos aumentando la producción de refinados en 7% en el 2012 comparado con el plan que teníamos para este año. Estamos reduciendo las importaciones de combustibles en 47% cuando comparamos el primer semestre del 2012 con el primer semestre del 2011. Déjenme darles más detalles de estos números. La reducción básicamente está asociada a la importación y el incremento del combustible producido está asociada a la mayor utilización de nuestras refinerías y inversiones que ya estamos haciendo en las refinerías. Primero, quiero comentar la reducción también de un combustible que hoy estamos importando en el país, que es el fuel oil y que tiene como destino las usinas eléctricas de cabeza. Hemos aumentado la producción de fuel desde el primer semestre del 2011 al primer semestre del 2012 en 46%. Esto básicamente se ha hecho con una reconfiguración de la refinería para darle, de alguna manera, mayor prioridad a la producción de fuel. Hemos disminuido la importación de naftas comparado con el primer semestre del 2011, 47% como mencioné y ha aumentado el factor de utilización en 88% o es lo proyectado hacia fin de año. Esto ha hecho que aumentemos, como dije anteriormente, la producción de refinados en un 7% y estos son los volúmenes de aumento cuando se compara el plan de 2012 con nuestro último plan. Queremos aumentar otro 6% adicional en el 2013 y hay obras que están destinadas a que este aumento sea realidad. Mucho se ha dicho sobre la estabilidad financiera de la compañía con lo cual hoy quisiera pasar un mensaje tanto acá en Argentina como a los mercados extranjeros que la estabilidad financiera de YPF está asegurada. Quiero darle un poco de detalle al respecto. Mantuvimos y extendimos la línea de crédito de nuestros bancos locales. El único acreedor que exigió una aceleración de repago de deuda fue Repsol por 125 millones y el pago fue realizado en tiempo y forma. Todos los otros acreedores enviaron waivers o cartas de no aceleración y continúan trabajando con la empresa como siempre o Business Allusion. Repagamos la OEA Internacional 2028. Tenemos el lanzamiento eminente de obligaciones negociables locales a través de 6 bancos locales prominentes. Esto será lanzado a la semana próxima, a principios de la semana próxima. Y recibimos propuestas de financiamiento cross-border por parte de bancos internacionales. Tenemos una convocatoria de asamblea de accionistas para ampliar el programa de emisión y el mandato del primer tramo internacional entregado a una institución de primera línea financiera. Y estamos planeando un non-deal roadshow para comunicar el plan estratégico que hoy estamos comunicando aquí en más detalles a entidades financieras en los Estados Unidos y en Europa y también a posibles partners estratégicos. Con esto resumo de alguna manera la actividad a los puntos principales que hemos hecho durante los primeros tres meses de gestión y ahora quisiera abordar cuál es el plan estratégico de YPF para el 2013-2017. Quisiera, antes que nada, explicarle un poco cuál fue la dinámica o la metodología con la cual este plan fue desarrollado. Principalmente, y lo voy a mostrar durante mi presentación, YPF tiene recursos en cartera de una materialidad sumamente importante y que posiblemente genera el potencial más importante que tiene la compañía. Esos recursos se traducen en proyectos y esos proyectos se traducen en una gestión de porfolio que de alguna manera en este plan estamos tratando de optimizar. Una vez que tenemos elegidos los proyectos deploratorios y los proyectos de explotación, esos proyectos tienen que tener o estar sincronizados con nuestra capacidad de refino y con las inversiones que tenemos planeadas para el downstream y con la redistribución y la demanda que tenemos del mercado y las proyecciones de crecimiento que tiene el país que generarán futuras demandas en la parte comercial como productos terminados. También tenemos que tener en consideración otro negocio que es un negocio importante para el IPEF y un negocio importante para el país que es el suministro de gas natural el cual también miraremos en detalles. Una vez que tenemos la gestión del portafolio y tratando de optimizar la gestión del portafolio de una manera integral como muestra el gráfico de la derecha tratamos de lograr que ese proyecto o esa cartera de proyecto integrada tenga una TIR que haga sentido de negocio elegimos los proyectos y nos planeamos una tasa de crecimiento que de alguna manera haga sentido de negocio y acompañe la demanda del país. La mayor cantidad de las ganancias y el cash flow operativo que tiene la compañía será reinvertido en inversiones de acuerdo al plan ambicioso de crecimiento que tenemos partirá el pago de deuda y parte al pago de dividendos de los inversores. Una vez que tenemos los resultados financieros vemos cuánto podemos cuánto más podemos desarrollar en nuestro portafolio y en el caso que necesitemos financiamiento externo diagramamos cuál es la política de financiamiento externo que tenemos que tener y cuál es el grupo de financiamiento que requerimos para de alguna manera lograr el ambicioso plan de crecimiento que tiene YPF. Primero voy a hablar del portafolio. Tenemos un portafolio sólido con un alto potencial importante. Para aquellos que conocen el negocio petrolero entenderán la magnitud de los 1.400 millones de barriles de recursos de petróleo y 400.000 millones de metros cúbicos de gas en recursos en cartera. Pero déjenme mostrarles un poco cómo se alimenta este recurso o dónde está el recurso. Hoy de los 2.500 millones de barriles que tenemos tenemos 500 proyectos en cartera que están distribuidos de alguna manera en distintas categorías. El primero es lo que llamamos básico y es el proyecto de las reservas que hoy existen en producción y que de alguna manera genera para YPF un flujo de caja importante que nos permite aventurarnos a desarrollar o a comprobar el resto de los recursos. Tenemos bastante producción de primaria tenemos una importante producción de recuperación secundaria esta es la recuperación que viene de la inyección de agua donde YPF hoy Argentina en su conjunto tiene una gran capacidad de recuperación secundaria mucho mayor al que otros países de Latinoamérica han obtenido y por último un recurso importante en petróleo en lo que es el Yeroy y que voy a dar más detalles a lo largo de mi presentación en cuanto a gas también tenemos una curva base en YPF hay dos yacimientos principales que alimentan esta curva base un es loma la lata y el otro es el portón donde producimos gas principalmente por primaria tenemos un recurso que se llama el TAI gas recursos de gas con baja permeabilidad y tenemos un enorme potencial en la ventana que mostraba de YGAS que ha sido hasta ahora poco explorado también quisiera remarcar que el 20% de estos recursos hoy son reservas probadas de libros de YPF el resto es todo potencial el resto está todo por probarse y es el potencial de alguna manera que tiene la compañía queremos renovar el enfoque en la exploración y esto hace sentido cuando tenemos niveles de recursos tan grandes y sobre esos recursos solamente tenemos el 20% en libros es muy importante que para valorar la compañía y para abastecer la demanda futura del país salgamos a explorar seriamente 250 pozos de exploratorios estamos planeando en el periodo del 2013 al 2017 para poner de alguna manera estos números en contexto y para explicar donde estos recursos serán destinados primero quisiera mostrarles este gráfico este gráfico ilustra en el eje Y la probabilidad de éxito que tiene una campaña exploratoria o un prospecto exploratorio y el tamaño de la burbuja para simplificar la exploración la explicación demuestra un poco la potencialidad de ese prospecto exploratorio para la cartera de proyectos entonces cuando uno lee el gráfico puede decir que en este cuadrante uno tiene menor riesgo y mayor potencial y en este cuadrante de alguna manera tiene mayor riesgo y menor potencial de todos modos la cartera de exploración de una compañía tiene que ser diversa uno no puede salir a explorar o poner todos los huevos en una canasta tiene que tener una diversidad en su portafolio como ven acá vemos Argentina offshore vemos play de exploración internacional vemos la exploración en las cuencas productivas en las cuencas que hoy conocemos y tienen de alguna manera un potencial importante y la capacidad de poner petróleo en libros que rápidamente pueden ser llevados a producción efectiva y ven acá arriba en el cuadrante derecho superior el gran potencial del no convencional en BOE por lo tanto esto es gas y petróleo que tiene el Shell Oil y el Shell Gas hablemos de números de inversiones en exploración para poner en contexto la inversión y la exploración que acabo de mencionar de los 150 pozos exploratorios estos 250 pozos exploratorios comparan con el último quinquenio 90 pozos estamos más que estamos más que duplicando la actividad exploratoria cuando veníamos haciendo una inversión de 660 millones de dólares en los últimos 5 años invertiremos 1440 millones de dólares en los próximos 5 años con 50 pozos exploratorios promedios por años y una inversión exploratoria promedio de alrededor de 288 millones eso es una idea de la campaña de exploración y de su magnitud quisiera mencionarles cuáles son los distintos focos de la exploración dentro de YPF el primero es las cuencas productivas las cuencas donde hoy estamos donde hoy estamos produciendo y donde hoy tenemos un conocimiento regional importante la exploración del no convencional tanto en gas como en petróleo la exploración offshore que no va a llegar en el 2013 y posible en el 2014 en intensidad importante pero es un recurso importante que tenemos en el país y donde tenemos que empezar a explorar y empezar a aventurarnos la exploración de las nuevas cuencas una exploración que ha estado ausente durante los últimos 5 años en el país y esto requiere de exploración de un poco mayor de riesgo pero la D129 por ejemplo la cuenca del Golfo San Jorge si bien es una cuenca conocida da una idea de que tenemos más potencial en el país que todavía no hemos explorado hemos lanzado el plan en nuevas cuencas hace dos semanas y hemos comunicado ese plan en bastante detalle y por último la exploración internacional algo que YPF no tiene en cartera o como foco en los próximos dos años pero sí dentro del plan Quinquenat quisiera también dar una explicación sobre la importancia y la la potencialidad de convertir ese potencial exploratorio que tenemos en Shale en petróleo y gas en nuestros caños y a su vez en productos refinados y gas natural en un periodo de plazo corto comparado con la exploración convencional este gráfico trata de ilustrar que en un play convencional llevaría de 3 a 5 años tener un prospecto exploratorio completamente delimitado y lograr entrar en la etapa de desarrollo y en la etapa de ejecución del plan mientras que en el no convencional y particularmente en este caso estamos hablando de Vaca Muerta y la Cueca Neustina hemos ya demostrado el Play Concept hemos ya testeado la roca madre y hoy ya estamos delineando y con capacidades de comenzar un plan de desarrollo en producción hoy producimos más de 5 mil barriles de petróleo equivalente de petróleo no convencional es en cualquier lugar del mundo ya un yacimiento con lo cual el potencial que hoy tenemos tanto en el Shale Gas como en el Shale Oil tiene una capacidad de llevarse al mercado en un plazo corto de tiempo en el plan de los 5 años estamos aumentando la producción de petróleo en un 29% esta es la tasa promedio del plan en los 5 años y para poner nuevamente este número de alguna manera en contexto este 29% que ustedes ven aquí lleva a una duplicación de la inversión promedio en los próximos 5 años y un aumento en la capacidad de pozos en la perforación de pozos de alrededor de un 55% llegando a niveles de pozos promedio por año de más de mil o mil doscientos los cuales son números históricos para el país hable de la cartera estos 5 mil 380 pozos que vamos a perforar en los próximos 5 años están distribuidos en una cartera que es bastante diversa tanto de Yoloy como crudos pesados optimización de proyectos de secundaria optimización de primaria proyectos primarios de perforación infil recuperación terciaria en yacimientos maduros yacimientos que hayan estado por la etapa de primaria y secundaria y tienen potencial de recuperación terciaria que es una técnica que está poco usada en nuestro país y que tiene un potencial importante en el desarrollo de cosas que hoy ya son conocidas más desarrollo de recuperación secundaria más desarrollo de recuperación secundaria y por supuesto mantener nuestra curva base que es el flujo operativo de la compañía y que es inversión de poco riesgo y que da muchos resultados económicos esto acumula una inversión de alrededor de 20 millones 20 mil millones de dólares y una producción total acumulada de 251 millones de barriles no tenemos tiempo de entrar en detalles en los proyectos así que son ejemplos que quedan en la presentación y de los tres ejemplos que tengo solamente voy a esplayarme en uno este es un proyecto de recuperación primaria o sea de recuperación primaria de proyectos sin fil entonces está disminuyendo el destezamiento de los pozos en Barranca Valla este es un proyecto de recuperación secundaria en el área de las mesetas Los Perales en Santa Cruz y este es un proyecto de recuperación terciaria en el área de Manantiales Ver la inyección de polímeros este es un yacimiento que ha estado en producción por bastante tiempo pero la parte del norte del yacimiento que llamamos Greenbeck ha estado en producción de primaria por los últimos cinco años produce alrededor de 2.900 metros cúbicos por día de petróleo es una estructura somera con petróleos viscosos es una roca que es poco consolidada y estamos empezando la inyección de polímeros hemos planeado un piloto que está poniéndose en marcha en el mes próximo planear un piloto quiere decir invertir en nuevos pozos perforar pozos infil perforar pozos inyectores traer el polímero que hoy no tenemos en el país pero que estamos apuntando a fabricar en el país generar las instalaciones de inyección eso va a requerir si el piloto es exitoso una inversión que existe en el plan de 1.500 millones de dólares para este proyecto de recuperación terciaria la perforación de 800 pozos y la adecuación de otros 684 pozos con work cover de este proyecto llevarse a realidad que quiere decir que el proyecto que estamos comenzando en un mes es exitoso pasaría a ser el segundo proyecto más importante del mundo en la inyección de polímeros después de que es un proyecto que hay en China que es muy importante los chinos son de alguna manera pioneros en la inyección de polímeros en el mundo en este proyecto en el plan de 5 años estamos incrementando la producción de productos refinados en un 37% en el 2017 versus lo que estamos de alguna manera produciendo en el 2013 esta este aumento en la producción de combustibles es el resultado de inversiones en el plan de 8 mil millones de dólares y de alguna manera tiene un crecimiento promedio anual en naftas del 5,6 del 9,5 en gasoil y lo que arroja un promedio general del 8,1% el incremento total de naftas al final del 2017 es del 24% 44% el gasoil que es hoy el combustible en el cual somos más necesitarios y importamos lo que arroja un promedio del 37% total hoy hoy y pf contempla en el plan de crecimiento una cuota de mercado del 55% total o superior ese es el posicionamiento que planeamos tener en los próximos 5 años en el mercado lo cual asume que de alguna manera acompañaremos el crecimiento de la demanda de combustibles en el país y también planeamos dentro de este plan de negocio fue una asunción del plan de negocio que disminuiremos la brecha de precios que hoy existe con nuestra competencia paulatinamente esa brecha de precios como ustedes pueden ver en el gráfico hoy es de 15% en el gasoil y de 14% en nafta y por supuesto estamos planeando siempre mantenernos por debajo de nuestro competidor externo que de alguna manera es el import parity porque el día que crucemos esa línea de import parity será más barato producir traer combustible de afuera que producirlo en el país con lo cual debemos ser y seremos y es de la manera que está este plan estipulado siempre competitivos en costos en nuestro mercado local estamos relanzando el desarrollo del gas natural que es tan importante para el país pero también es muy importante como negocio para YPF estamos planeando aumentar la tasa de producción en un 23% del promedio del 2003 al 2017 comparado con lo que se venía produciendo o se venía creciendo en el 2011 y 2012 este ambicioso proyecto o cartera de proyecto de gas que hemos desarrollado en el plan tiene una inversión asociada de 6.500 millones de dólares una inversión también que en gas es histórica para la Argentina esta inversión viene a reemplazar o trata de reemplazar o liderar el reemplazo del gas que hoy estamos importando del gas y su sustituto que hoy estamos importando del resto del mundo ese gas hoy tiene un precio que va desde 10 dólares por millón de BTU hasta 23 dólares por millón de BTU para su sustituto que es el gasolio hoy tenemos precios locales que van entre 4 y 7 dólares por millón de BTU en el programa que se denomina gas plus que hoy existe y está vigente dentro de las regulaciones argentinas y también tenemos industrias hoy que están pagando entre 4 y 6 dólares por millón de BTU teniendo en cuenta que algunas de ellas tienen sustitución de gas por otros combustibles en aproximadamente dos meses del año estamos formulando y trabajando con los organismos de gobiernos pertinentes la reformulación de un programa muy similar al gas plus que nos permita de alguna manera apalancar este mega proyecto de inversión en gas que estamos considerando en este plan déjenme darles más detalles sobre la actividad física que este plan tiene lo que ustedes pueden ver aquí en niveles de pozos este plan contempla la perforación de 1.560 pozos de gas en una cartera diversa de proyectos que tiene como objetivo desarrollar parte del gas hoy convencional existente parte del gas de baja permeabilidad al cual denominamos Tai Gas y el gas que es de monomidad o Shell Gas que tiene un amplio potencial estaríamos multiplicando por 9 la actividad de la perforación de pozos con respecto al promedio que veníamos trayendo en el 2011 2012 y este esfuerzo en el 2013 y 2017 se continuará con un incremento en el 2018 y 2022 de alguna manera más focalizado en el desarrollo del Shell que tiene un amplio potencial al cual hablaremos más tarde los 6.500 millones de dólares están divididos en la cartera que mencionamos anteriormente y esto traerá aparejado el 23% de incremento de la producción promedio de gas la cual hoy se encuentra alrededor de los 33 millones de metros cúbicos días a un promedio de alrededor de 44 millones de metros cúbicos días para los próximos 5 años esta inversión en gas no solamente va al incremento de la producción de gas también va de alguna manera a detener este 10% de declino natural que tenemos en los yacimientos que hoy operamos las inversiones de gas son históricas estamos multiplicando 4x7 la inversión que se venía trayendo durante los últimos 5 años no tenemos tiempo de esplayarnos en los proyectos de gas en particular pero lo que ustedes están viendo aquí es un proyecto en particular que es el desarrollo del gas en la zona de Lotena en la cuenca Neuquina y es un desarrollo del yacimiento total gas y es uno de los ejemplos de los muchos que tenemos para el desarrollo del gas en los próximos años como mencioné anteriormente uno de los mayores potenciales que hoy tiene YPF y tiene el país es el desarrollo del yacimiento y es de alguna manera lo que si somos exitosos cambiará el futuro energético del país y nos podría poner una posición de ser exportadores netos en el futuro estamos saliendo a producir en el 2017 100.000 barriles de petróleo yodía que vendrían del yel en los próximos 5 años y 13.000 millones de metros cúbicos día que vendrían del yel gas en el 2017 este es un desafío enorme para la compañía y un desafío técnico increíble para YPF y para la industria en su conjunto déjenme decirles un poco donde estamos hoy de los 37 pozos perforados en el shale oil en la ventana del petróleo 27 han sido completados lo que ustedes ven en este gráfico es el resultado de la producción de esos pozos en los últimos meses también están viendo la curva lo que nosotros llamamos una curva pozotipo es la curva que nosotros esperábamos promedio del resultado de estos pozos y el resultado real y el resultado real de los pozos en general básicamente lo que les quiero decir es que los resultados que hemos tenido en la ventana del petróleo hasta ahora son satisfactorios están de acuerdo con los pronósticos que teníamos por lo cual tenemos un muy buen indicio de que estamos en el camino correcto tenemos 10 pozos esperando espera de terminación y la producción que hoy estamos teniendo de la zona de petróleo del shale es de 6.800 barriles equivalente por día lo que ven a la izquierda es un perfil de vaca muerta y lo estamos comparando con un perfil y cuando hablo de un perfil estoy hablando del perfil de la roca que estamos perforando y esto es un registro eléctrico de esa roca con una cuenca y que creemos que es la cuenca análoga de vaca muerta en Estados Unidos que se llama Eagle Ford cuando en Eagle Ford tenemos Tiosys que es el contenido de carbono total que es un indicio muy importante de lo que almacena esta roca madre de 3 a 5% vaca muerta tiene de 3 a 10 cuando en Eagle Ford tenemos espesores que van de los 30 a los 100 metros en vaca muerta tenemos espesores que van de los 30 a los 450 metros espesores que no se han visto en ninguna cuenca en Estados Unidos y si eso fuera poco tenemos presiones que van de 4.500 PSI a 9.500 PSI es muy difícil encontrar una roca madre presionizada vaca muerta tiene presión y acá estamos comparando con Eagle Ford que es nuestro análogo en Estados Unidos con lo cual les querría decir si hacemos esta comparación con distintas cuencas de Estados Unidos vaca muerta como reservorio con potencial tiene parámetros que son de los mejores que se han visto hoy en el mundo ahora déjenme mostrarles como hoy estamos comparados también con Eagle Ford en cuanto al desarrollo de pozos el gráfico que ustedes ven a la derecha son pozos que se han perforado en Eagle Ford que comenzó la perforación hace 3 años y lo que están viendo en el eje Y son los resultados de producción y ustedes ven como de alguna manera en la industria norteamericana han logrado mejorar en forma sustancial la productividad de los pozos que están perforando en esta cueca ustedes ven como de alguna manera la productividad ha levantado a niveles de producción de 1.000 1.200 barriles de petróleo por día cuando los resultados de los primeros meses eran muy pequeños ahora lo que ustedes están viendo aquí son los resultados de vaca muerta pero primero que nada también quería comentarles la dispersión a los resultados de producción si bien los resultados de producción de Eagle Ford son mejores siguen teniendo una dispersión importante en la productividad de los pozos por lo cual hay pozos que producen muy poco y hay pozos que producen una producción importante a 1.5 años de haber comenzado el desarrollo del petróleo en vaca muerta estamos ubicados aquí comparado con Eagle Ford o sea que tenemos resultados mejores no solamente que tenemos resultados mejores tenemos una dispersión de resultados que es mucho menor a la que se encuentra en nuestra cuenca análoga por supuesto con inversión con conocimiento con tecnología estamos apuntando a que estos pozos que hoy estamos perforando y que tienen promedio de 400 barriles por día tengan producciones de miles mil barriles por día y eso lo traerá la tecnología y lo traerá el desarrollo y por supuesto estamos apuntando a que esta dispersión no sea la cantidad que hoy se experimenta en la zona de Eagle Ford que tenemos en el plan lo que ustedes están viendo de alguna manera es la concatenación de los distintos clústeres de producción en la ventana de petróleo en la zona del Shade y están viendo la producción neta que YPF está programando tener dentro de la producción de Shade digo la producción neta porque en el plan estamos considerando la asociación con una compañía internacional para el desarrollo de un clúster del Shade con un work interest de 50% con lo cual hay parte de la producción que sería asignada a esa compañía para uno de los clústeres y acá está el clúster 2 el clúster 3 y el clúster 4 que están dentro del plan 2013-2017 para el gas es similar pero son más clústeres los que estamos desarrollando durante el plan y en este caso estamos desarrollando la parte de gas a 100% a cuenta de YPF con lo cual no estamos considerando tener en el plan un socio que no quiere decir que ese plan cambie que tenga flexibilidad que si tenemos socios que quieren desarrollar el gas aceleremos la desarrollación del gas y tengamos un plan de alguna manera más agresivo también ustedes pueden ver algo que yo voy a llamar potencial y a lo cual me voy a referir cuando entremos en los números financieros que es el potencial de aceleración que tiene el desarrollo del Shade Gas el cual no existe hoy o no está de alguna manera asumido en el plan que estoy mostrando acá también ven los kilómetros cuadrados de los distintos clústeres que se desarrollan y que parten de alguna manera de un pequeño piloto que está estipulado su comienzo en el 2013 quisiera hablar un poco del potencial del Shade más allá de los clústeres que tenemos en nuestro portafolio que tienen que ver con el potencial que hoy tiene la Argentina más allá de la cuenca Neuquina y más allá de la formación Vaca Muerta en la misma cuenca Neuquina tenemos otras formaciones en las cuales tenemos un potencial importante y que pueden ser perforadas con los mismos pozos o pueden ser perforadas como alternativas a Vaca Muerta alternativas quiere decir que la inversión baja porque si yo llego a Vaca Muerta y tengo un pozo que no es productivo puedo seguir a Molles puedo seguir a Agro puedo seguir a Lajas o a Murichingo con lo cual tengo recursos adicionales y posibilidades de manejar mi portafolio de una manera mejor Vaca Muerta no es la única formación y la única cuenca que tiene potencial como dijimos hoy anunciamos tres descubrimientos en la D129 en la cuenca de Bofo San Jorge tenemos potencial en la cuenca Cuyana y estamos vamos a evaluar dentro del plan de los cinco años esta cuenca tanto por sísmica como pozos de estudios Tarija tenemos el Cretácico y tenemos la enorme cuenca Chaco Paraná que aloja un potencial increíble pero que no ha sido demostrada su comercialidad en la cual también estamos planeando una sísmica 2D y estamos planeando la perforación de pozos de estudios tenemos un enorme potencial enfrente nuestro en el no convencional como mencionaba varias veces dentro de mi presentación ¿cómo de alguna manera hacemos el unlock de este potencial increíble? ¿cuál es la charla? no hay como dirían los americanos una bala de plata para resolver el problema del convencional y lo que tenemos que hacer es adentrarnos en el desarrollo la llave es el know-how la llave es el conocimiento la llave es tener los expertos en geología en geofísica en ingeniería en reservorio que sean capaces de desarrollar vaca muerta de la forma más productiva y rentable posible no hay ninguna formación en el mundo que sea igual a otra con lo cual si bien hay conocimiento que podemos traer de otros lugares del mundo no hay recetas más mágicas la receta la tenemos que desarrollar acá la tenemos que desarrollar con nuestra industria la tenemos que desarrollar con nuestro personal la tenemos que desarrollar con nuestra gente tenemos el personal calificado tenemos el conocimiento tenemos geólogos geofísicos tenemos ingenieros de reservorios tenemos mano de obra técnica calificada tenemos relaciones laborales con nuestros sindicatos tenemos gente que nos va a acompañar en esta tarea de desarrollar esto desde el punto de vista de los sindicatos desde el punto de vista del gobierno desde el punto de vista de las provincias tenemos todo como país y todos como argentinos para lograr el desarrollo de este gran recurso que cambió la economía norteamericana que cambió el paradigma norteamericano en la producción de petróleo de gas que los hizo de alguna manera independientes de la importación de gas y que nosotros podemos de alguna manera repetir esta historia pero con nuestros recursos propios necesitamos ayuda si necesitamos ayuda necesitamos socios estratégicos y estamos hoy en la búsqueda y no solo en la búsqueda estamos abriendo de las puertas a esos socios que quieren venir parece que estamos solamente buscando los socios están viniendo hemos firmado un EMOIU ayer con un socio local que está dispuesto a poner 500 millones de dólares de inversión en en alguno de los yacimientos o en prospectos de YPF y ayer hemos firmado un EMOIU con el grupo Corporación América hemos firmado un EMOIU con Bridas que es una sociedad un grupo local con un grupo chino estamos en discusiones avanzadas con un grupo norteamericano con Chevron Texaco estamos en movimiento y tenemos hoy muchos pedidos y mucho interés por los recursos que hoy tenemos y por el potencial que tiene YPF como operador en el país necesitamos socios tecnológicos también necesitamos compañías de servicio necesitamos equipamiento de fractura necesitamos más equipamiento de login equipamiento de cementación necesitamos su conocimiento su petrofísico y también tenemos empresas de servicios interesadas en acompañarnos en esta tarea necesitamos socios financieros y estamos abiertos a socios financieros que hoy muchos de ellos nos acompañan y que de alguna manera como vamos a ver más adelante estamos saliendo a mostrar este plan y a discutir el plan con ellos en los próximos meses ¿cómo vamos de tiempo? ¿eh? mal sin más detalles entonces vamos a entrar un poco en las consideraciones financieras del cambio entonces hoy estoy confirmando que el plan de los 100 días de inversión el plan de los 100 días de trabajo de alguna manera confirma 37.200 millones de dólares de inversión para los próximos 5 años de los cuales están un balance sheet de YPF 32.600 millones de dólares para los próximos 5 años esto está haciendo la diferencia entre lo que acarrea el socio y lo que acarreamos nosotros en nuestro propio balance sheet esta inversión está destinada como muestra el gráfico de la derecha el 73% a explotación aumentar la producción de crudos el 22% aumentar la capacidad de nuestra refinación y de nuestra red comercial el 4% a exploración y el 1% a la corporación que soporta el resto de la operación este escenario base es ambicioso pero a su vez es realista YPF tiene la capacidad de financiamiento requerido cuando uno ve que hoy tiene un índice o una tasa de deuda sobre vida de un 0.8% y tiene una cartera sólida de proyectos y tiene la capacidad de atraer socios estamos hablando en este plan de un socio este plan como mencioné anteriormente considera el aumento de la producción de petróleo tanto de petróleo como gas de un 32% en barriles de olio equivalente y el aumento o el incremento de producción de productos refinados de un 37% se financia en un 70% con la generación propia de caja de la compañía como ustedes pueden ver en el gráfico del medio que dice financiamiento de inversiones el remanente es una combinación de financiamiento que tomará YPF y el aporte de un socio que participará en el escenario de este plan en un clúster de Shailor esto implica que desde las inversiones por cuenta de YPF solo un 20% del financiamiento solo un 20% del plan se financia con deuda este plan se basa en un sólido performance operativo que genera un aumento anual de EBITDA de un 15% y de alguna manera estamos planeando duplicar de EBITDA de la compañía en los próximos 5 años y un apalancamiento prudente que como mencioné anteriormente tiene un índice hoy de 0.8 a un máximo de aproximadamente 1.5 como índice de deuda sobre EBITDA ahora quisiera de alguna manera mostrarles una evaluación de la solidez de este plan en lo que hemos llamado un estrés test del plan y en donde queremos de alguna manera mostrar la solidez y la flexibilidad del plan del desarrollo en un escenario conservador si asumimos que podemos limitar el financiamiento de YPF al flujo de caja propio de la compañía y a un máximo de 500 millones de dólares de financiamiento adicional por año en este escenario con 500 millones de dólares de deuda y solamente financiamiento del flujo propio de la compañía seguimos creciendo a un índice del 4% anual esto muestra de alguna manera la solidez del plan y la flexibilidad que de alguna manera este plan tiene y si nos animamos a elaborar un escenario de mínima o un enseñar o conservador también tenemos que decir que este plan tiene un fuerte upside este escenario que estamos evaluando aquí y que consideramos o que hemos llamado upside tiene la adición de un clúster de Yeroy adicional habíamos propuesto un clúster de Yeroy en el financiamiento de un socio en un 50% ahora estamos asociando un socio más con 50% o sea que serían dos clúster de Yeroy y un clúster adicional de gas también con un socio que tiene un working interest del 50% esto llevaría el plan una inversión de aproximadamente 40 mil millones de dólares y una tasa de crecimiento descomunal para una compañía petrolea del 9% anual en los próximos 5 años para para cerrar para resumir quisiera remarcar que este plan apunta un 32% de crecimiento de la producción de gas y petróleo un 37% de crecimiento de sus productos refinados gasolina y una generación de puestos de trabajo asociada al incremento de actividad de más de 10 mil empleos para el país en los próximos 5 años muchísimas gracias por su atención aplausos 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 aplausos